¡Hola, hola, hola, hola de nuevo, mis queridos amigos y amigas! Ya estamos aquí en la última lectura, por fin vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. ¿Qué es esta maldición? ¿Cómo se ha caído? Bueno, ¿cómo se ha caído? ¿Cómo se ha muerto ahí con el caballo? Y antes de empezar con la lectura, os quería recordar que otra forma de apoyarme a mí y al canal es dándole al botón de supergracias que encontraréis debajo del vídeo, en un botón que hay con tres puntos suspensivos. Ahí encontraréis el supergracias que tiene forma de corazón. Se agradece muchísimo. Y recordaros también que mañana termina la votación, va ganando, está remontando 10 negritos y pondremos otra para la lectura secundaria, que es la que hacemos a las 4 de la tarde, os lo recuerdo, Entre la guerra de los mundos, La máquina del tiempo, 1984 de George Orwell y Drácula de Bram Stoker. Y ahora sí, vamos a por la última lectura. Capítulo 23 Sí, eso era lo que estaba haciendo. Ahora todo había acabado. El final de la lucha, el último combate, la última etapa del viaje. Los tiempos de mi revoltosa juventud parecían muy lejanos, los días del yo quiero, yo quiero, pero no había pasado tanto tiempo, menos de un año. Tendido en la litera lo recordé todo paso a paso. El encuentro con Ellie. No había abandonar Nueva York. Yo creo que algunos probablemente no lo comprenderían, pero él sí. Él había sido testigo de lo muy unidas que habían estado Ellie y Greta, lo mucho que Ellie dependía de Greta. No dudaba de que él se daría cuenta de que yo también dependía de ella, que me sería imposible vivir solo en la casa donde había vivido con Ellie, a menos que hubiera alguien allí para ayudarme. No sé si lo expresé correctamente, pero hice todo lo que pude. Quiero, escribí, que sea usted el primero en saberlo. Ha sido usted muy bueno con nosotros y creo que es la única persona que lo comprenderá. No puedo enfrentarme a la vida de vivir solo en el campo del gitano. Lo he estado pensando todo el tiempo que llevo aquí, en Estados Unidos, y he decidido que, tan pronto como llegue a casa, le pediré a Greta que se case conmigo. Ella es la única persona con la que podré hablar de Ellie. Y ya lo entenderá. Quizá no quiera casarse conmigo, pero creo que aceptará. De esa manera todo volverá a ser como si los tres continuáramos juntos. Escribí la carta tres veces hasta conseguir expresar exactamente lo que deseaba decir. Philpott la recibiría dos días antes de mi regreso. Salí a cubierta cuando avistamos Inglaterra. Miré cómo nos acercábamos a la costa y pensé. Ojalá Santónix estuviera aquí conmigo. Lo deseé desde el fondo de mi corazón. Nada me hubiese hecho más feliz que hacerle saber que todo se estaba convirtiendo en realidad. Todo lo que había planeado. Todo lo que había pensado. Todo lo que había querido. Me había librado de Estados Unidos. Me había quitado de encima a todos los tramposos. A los mentirosos y a todos aquellos a los que detestaba. Y que seguramente también me detestaban por haber sido un pobretón y ser todavía un paleto. Regresaba a triunfante. Volvía al bosque de pinos y a la serpenteante y peligrosa carretera que subía por el campo del gitano hasta la casa en la cumbre de la colina. Mi casa. Regresaba a las dos cosas que más deseaba. La casa con la que siempre había soñado. La que había planeado tener. La que deseaba por encima de todo lo demás. Y una mujer maravillosa. Siempre había tenido muy claro que algún día conocería a una mujer maravillosa. La había encontrado y nos habíamos conocido. Desde el momento en que la vi supe que yo le pertenecía. Que era absolutamente suyo y para siempre. Ahora, por fin, iba a su encuentro. Nadie me vio llegar a Kingstop Bishop. Oscurecía cuando llegué en el tren. Salí de la estación ni tomé por un camino lateral. No quería encontrarme con nadie del pueblo. Aquella noche no. El sol se había puesto cuando comencé a subir por la carretera del campo del gitano. Le había avisado a Greta de la hora de mi llegada. Estaba en casa esperándome. ¡Por fin! Se habían acabado los subterfugios. Los engaños y aquella historia que tanto me desagradaba. Recordé, riéndome por dentro, el papel que había interpretado. Una actuación magnífica desde el primer momento. Aparentar que Greta no me gustaba. Manifestar mi rechazo a que viniera a quedarse con Eli. Sí, había sido muy cuidadoso. Seguramente, todo el mundo se lo había creído a piel juntillas. Recordé la falsa pelea que organizamos para que Eli nos escuchara. Greta me había calado perfectamente desde el primer momento. Nunca nos habíamos hecho falsas ilusiones uno respecto al otro. Tenía la misma mentalidad, los mismos deseos que yo. Queríamos el mundo y no nos conformábamos con menos. Queríamos estar en la cumbre. Satisfacer todas nuestras ambiciones. Tenerlo todo y no negarnos nada. Recordé cómo le había abierto mi corazón cuando nos conocimos en Hamburgo. Le había explicado mis ansias frenéticas por las cosas. No tuve necesidad de disimular mi codicia ante Greta porque ella la compartía plenamente. ¿Para tener todo lo que quieres de la vida? Me dijo Greta. ¿Necesitas dinero? Sí, y no sé de dónde voy a sacarlo. Puedes estar seguro de una cosa. No lo conseguirás trabajando. No eres de esa clase. Añadió Greta. ¡Trabajar! Exclamé. Tendría que trabajar durante años y años. No quiero esperar. No quiero ser anciano. ¿Conoces la historia de un tipo llamado Sliman? Trabajó de sol a sol. Ahorrando hasta el último céntimo para amasar una fortuna y poder hacer así realidad el sueño de su vida. Excavar y encontrar las tumbas de Troya. Logró su sueño. Pero tuvo que esperar hasta los 40 años. No quiero esperar hasta ser un viejo con un pie en la tumba. Quiero tenerlo todo ahora cuando soy joven y fuerte. Tú también, ¿verdad? Sí. Además, sé cómo podrás conseguirlo. Es muy fácil. Me pregunto cómo es que no lo has pensado tú mismo. Conquistar a la chica se te da bastante bien. ¿No es así? Es algo que he comprobado personalmente. ¿Crees que me interesan las chicas? ¿Que me han interesado en algún momento? Solo hay una chica a la que quiero y eres tú. Lo sabes. Te pertenezco. Lo supe desde el instante en que te vi. Sabía que en algún momento conocería a alguien como tú. Ahora que te he encontrado, te pertenezco. Sí, creo que me perteneces. Los dos queremos conseguir las mismas cosas de la vida. Te repito que es fácil. Lo más sencillo del mundo. Lo único que debes hacer es casarte con una muchacha rica. Una de las más ricas del mundo. Yo puedo ayudarte a conseguirlo. No me vengas con fantasías. Nada de fantasías. Será fácil. No, a mí no me vale. No quiero ser el marido de una mujer rica. Ella me compraría cosas. Iríamos aquí y allá. Y me tendría en una jaula de oro. Pero no es eso lo que quiero. No quiero ser un esclavo. No tienes por qué serlo. Precisamente la esclavitud no necesita durar mucho. Solo lo necesario. Las esposas también se mueren. ¿Lo sabías? La miré con los ojos bien abiertos. Ahora te has quedado de piedra. Manifestó Greta. No, no estoy asombrado. Ya me pareció que no lo estarías. Tengo la impresión de que quizá tú ya... Me miró con una expresión interrogante, pero no estaba dispuesto a responderle. Todavía tenía algunas reservas. Hay algunos secretos que no quieres contar a nadie. No es que fueran secretos muy importantes, pero no me gusta recordarlo. Por encima de todo, no me gusta recordar el primero. Una estupidez, algo pueril, pero, sobre todo, nada importante. Estaba loco por un elegante y carísimo reloj que le habían regalado a un chico, un amigo mío de la escuela. Costaba mucho dinero. Se lo había regalado un padrino rico. Sí, yo lo quería. Pero nunca pensé que se me presentaría la oportunidad de tenerlo. Entonces llegó el día en que fuimos a patinar juntos. El hielo no resistió el peso. No es que lo hubiese previsto de antemano. Sencillamente sucedió. El hielo se rajó. Me acerqué patinando. Había caído por el agujero y se aferraba al hielo con verdadera desesperación. Aunque el hielo le cortaba las manos. Desde luego, me acerqué dispuesto a ayudarle. Pero cuando llegué a su lado y vi el brillo del reloj, pensé. Supongamos que se hunde y se ahoga. Me pareció que era algo muy sencillo. Creo que fue algo inconsciente que le desaprochara la pulsera. Cogiera el reloj y después le sumergiera la cabeza en lugar de intentar sacarlo del agua. No tuve más que mantenerlo debajo de la superficie. Tampoco podía resistirse mucho porque la capa de hielo se lo impedía. Las personas que vieron el accidente acudieron en nuestra ayuda. Creían que yo intentaba salvarlo. Tuvieron que forcejear bastante para sacarlo del agua. Intentaron revivirlo con la respiración artificial, pero era demasiado tarde. Escondí mi tesoro en un lugar donde guardaba cosas así. Cosas que no quería que mi mamá viera. Porque entonces me preguntaba dónde las había conseguido. Un día encontró el reloj mientras ponía orden en el cajón de los calcetines. Me preguntó si aquel no era el reloj de Pete. Le respondí que no, que era uno muy parecido que le había cambiado a un compañero de la escuela. Mamá siempre me ponía nervioso. Tenía la sensación de que sabía demasiadas cosas de mí. Me sentí muy inquieto cuando ella encontró el reloj. Creo que sospechaba. Desde luego, no podía saberlo. Nadie lo sabía. Pero me miraba de una manera muy curiosa. Todo el mundo creía que había intentado salvar a Pete. Me parece que ella no se lo creía. Es más, creo que ella lo sabía. Quería ignorarlo. Aunque el problema era que sabía demasiadas cosas de mí. Algunas veces me sentía culpable. Pero se me pasaba enseguida. Después ocurrió de nuevo cuando estaba haciendo el servicio militar. Mientras hacíamos el periodo de instrucción. Un tipo llamado Ed y yo habíamos ido a un gangarito. No tuve suerte y perdí todo el dinero que llevaba. En cambio, Ed salió forrado. Cambió las fichas y nos volvimos de regreso al campamento. Ed tenía los bolsillos llenos de billetes. Entonces una pareja de matones apareció en una esquina y vinieron a por nosotros. Llevaban navajas y sabían usarlas. A mí me hicieron un corte en un brazo. Pero Ed se llevó la peor parte. Cayó al suelo. En aquel momento aparecieron unas personas. Los matones se dieron a la fuga. Comprendí que debía actuar sin perder un segundo. Fui muy rápido. Tengo unos reflejos excelentes. Me envolví la mano con un pañuelo. Saqué la navaja de la herida de Ed y le asesté un par de navajo azaos mortales. El pobre soltó un gemido y se murió. Desde luego, por un segundo tuve miedo. Pero después me di cuenta de que no pasaría nada. Me sentí muy orgulloso de mí mismo por pensar y actuar tan rápido. Pensé, pobre Ed, siempre fue un tonto. No tardé nada en vaciarle los bolsillos y hacerme con el dinero. No hay nada como tener buenos reflejos y aprovechar las oportunidades. El problema es que no abundan las ocasiones. Supongo que algunas personas se asustan cuando saben que han matado a alguien. Pero yo no me asusté. Esta vez no. Claro que es una cosa que uno no quiere hacer muy a menudo. Se hace cuando realmente vale la pena. No sé cómo Greta se dio cuenta de que yo era así. Sin embargo, lo sabía. No me refiero a que sabía que yo había asesinado a dos personas. Pero creo que sabía que la idea de matar no me escandalizaría. ¿De qué va ese plan tan fantástico, Greta? Puedo ayudarte. Puedo ponerte en contacto con una de las chicas más ricas de Estados Unidos. Digamos que más o menos está a mi cuidado. Vivo en su casa y tengo mucha influencia sobre ella. ¿Crees que se fijará en alguien como yo? No me lo creía ni por un momento. ¿Por qué una muchacha millonaria que podía escoger a cualquier hombre rico y atractivo se iba a fijar en un pelagatos como yo? Tienes un gran atractivo físico, replicó Greta. A las chicas les va. ¿No es así? Sonreí y le contesté que no se me daban nada mal. Ella nunca se ha encontrado con alguien como tú. La miman y la protegen demasiado. Los únicos jóvenes con los que se le permite tratar son chicos convencionales. Hijos de empresarios o banqueros. La preparan para que haga un buen matrimonio con alguien con tanto dinero como ella. A la familia le aterra la posibilidad de que conozca algún guapo extranjero que sea un cazadotes. Como es natural, a ella le atrae esa posibilidad. Sería algo nuevo. Algo completamente desconocido. Tendrás que hacer mucho teatro. Enamorarte de ella a primera vista y hacerle sentir que es arrebatadora. Te resultará sencillo ya que nunca ha pasado por una experiencia de ese tipo. Tú podrías hacerlo. Di mejor que lo podría intentar. Manifesté con un tono de duda. Podríamos arreglarlo entre nosotros. Su familia no tardará ni un segundo en intervenir. No, no intervendrán. No se enterarán de nada. Al menos hasta que sea demasiado tarde. Hasta después de que os hayáis casado en secreto. ¿Así que esa es tu idea? La discutimos. Trazamos algunos planes. Nada muy detallado. Greta regresó a Estados Unidos. Pero se mantuvo en contacto conmigo. Yo continué trabajando en esto y aquello. Le había hablado del campo del gitano y de mis sueños de llegar a ser el propietario de la finca. Greta comentó que sería el escenario perfecto para una historia romántica. ¿Hicimos nuestros planes para que el encuentro con Eli tuviera lugar allí? Greta convencería a Eli de las ventajas de tener una casa en Inglaterra y así poder alejarse de la familia en cuanto cumpliera la mayoría de edad. Sí, señor, lo arreglamos todo. Greta era una gran planificadora. Yo no me hubiera visto capaz de planearlo, pero sí que era capaz de interpretar la parte que me correspondía. Siempre me había gustado actuar. Así fue como ocurrió. Así fue como conocí a Eli. Resultó divertido de principio a fin. Tremendamente divertido porque siempre estaba al riesgo. Siempre había el peligro de que no saliera bien. Lo que más nervioso me ponía era cuando tenía que encontrarme con Greta. Tenía que asegurarme, como ustedes comprenderán, que no debía descubrirme nunca mirándola. Y lo lograba. Habíamos quedado de acuerdo en que lo mejor sería que me mostrara hostil, que simulara estar celoso de ella. También supe salir airoso del trance. Recuerdo el día que vino para quedarse en casa. Montamos una buena trifulca. Un escándalo que Eli no podía dejar de oír. No sé si no exageramos un poco. No lo creo. Algunas veces me inquietaba la posibilidad de que Eli sospechara. Pero no creo que llegara a recelar. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Con Eli no se podía saber. Fue muy fácil hacerle el amor a Eli. Era muy dulce. Sí, era un verdadero encanto. Solo que algunas veces le tenía miedo porque hacía cosas sin consultarme. Además, sabía cosas que yo ni siquiera imaginaba que supiera. Pero me quería. Sí, me quería. Algunas veces. Creo que yo también la quería. No me refiero a quererla como a Greta, ni mucho menos. Yo le pertenecía a Greta. Ella era el sexo en persona. Estaba loco por ella y tenía que contenerme. Eli era diferente. Sé que parece muy extraño ahora que lo pienso. Pero la verdad es que me gustaba vivir con ella. Ahora lo estoy escribiendo todo porque esto es lo que pensaba aquella noche cuando regresé de Estados Unidos. Cuando regresé a la cima del mundo. Después de haber conseguido todo lo que deseaba a pesar de los riesgos. De los peligros. A pesar de haber tenido que cometer un asesinato. Sí, aquello resultó un poco peliagudo. Tuve que pensarlo un poco. Pero nadie puede acusarnos de nada. Porque lo hicimos de una manera que no provocó sospechas. Ahora se habían acabado los riesgos. Se habían acabado los peligros y aquí estaba yo subiendo por el camino del campo del gitano. Subí de la misma manera como lo había hecho aquel primer día después de ver el cartel de la subasta. Para ir a echar una mirada a las ruinas de la vieja casa. Subí y encaré la curva. Fue entonces cuando la vi. Quiero decir que vi a Eli. Fue precisamente cuando pasaba por la curva de la carretera. En aquel lugar peligroso donde ocurrían los accidentes. Ella estaba en el mismo lugar donde estuvo antes. Oculta en la sombra de un árbol. Exactamente donde se sobresaltó al verme. Y también me sobresalté al verla. Después nos miramos y me acerqué para hablarle. Interpretando el papel de un joven que acababa de sentir un flechazo. Lo interpreté a las mil maravillas. Les juro que soy un gran actor. Pero no había esperado verla ahora. Me refiero a que no podía verla. Sin embargo, la estaba viendo. Ella me miraba directamente. Solo que había algo que me asustaba. Que me infundía un gran temor. Era como si no me viera. Quiero decir que yo sabía que ella no podía estar allí de verdad. Sabía que estaba muerta. Pero la veía. Eli estaba muerta y enterrada en un cementerio en Estados Unidos. Así y todo. Ella estaba junto al árbol y me miraba. Pero no me miraba a mí. Aunque lo pareciera. Era como si esperase verme. Y había amor en su rostro. El mismo amor que había visto un día. Aquel en que tocaba la guitarra. El día en que me preguntó. ¿En qué piensas? Y repliqué. ¿Por qué me lo preguntas? Y ella dijo. ¿Me miras como si me quisieras? Yo le respondí una tontería como. Por supuesto que te quiero. Me quedé de piedra. Permanecí inmóvil en la carretera. Temblaba como una hoja. La llamé en voz alta. Eli. Ella no se movió. Sencillamente se quedó allí. Mirándome. Era como si mirara a través de mi cuerpo. Eso me asustó porque sabía que... Si lo pensaba durante un momento. Comprendería por qué no podía verme. Y yo no quería saberlo. No. No quería. Estaba muy seguro de no querer comprenderlo. Miraba hacia donde yo estaba pero sin verme. Entonces eché a correr. Corrí como un cobarde todo el resto del camino hacia las luces que brillaban en mi casa. Hasta que conseguí dominar aquel ridículo miedo. Este era mi triunfo. Había llegado a casa. Era el cazador que llegaba a casa desde las colinas. Otra vez con la otra cosa que quería más que a nada en el mundo. A la maravillosa mujer a la que pertenecía en cuerpo y alma. Ahora nos casaríamos y viviríamos en la casa. Teníamos todo lo que habíamos deseado. Habíamos ganado. La puerta no estaba cerrada con llave. Entré haciendo sonar los tacones y fui directamente a la biblioteca. Allí estaba Greta esperándome junto a la ventana. Estaba preciosa. Era la criatura más bonita y adorable del mundo. Era como una Brunilda. Una soberbia valquiria de brillantes pelos dorados. Todo en ello era sexo. Nos habíamos contenido durante todo el tiempo a excepción de algún fugaz encuentro en el templete. Corrí a abrazarla. El marino que regresa a casa desde el mar al que pertenece. Sí. Fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Por fin. Bajamos de las nubes. Me senté y Greta me pasó un montón de cartas. Recogí automáticamente una que llevaba un sello norteamericano. Se trataba de la carta de Lippincott. Me pregunté cuál sería el contenido y por qué había considerado conveniente enviarme una carta en lugar de decírmelo personalmente. Ya está. Afirmó Greta con un sonoro suspiro de satisfacción. Lo hemos conseguido. El día de la victoria. Nos echamos a reír hasta que nos dolió el estómago. Había una botella de champán sobre la mesa. La descorché y brindamos por nosotros. Este lugar es maravilloso. Afirmé. Es todavía más bonito de lo que recordaba. Santónix. Vaya, me olvidé de comentártelo. Santónix ha muerto. —¡Qué pena! ¿Así que estaba enfermo de verdad? —Claro que estaba enfermo, aunque siempre me negué a creerlo. Fui a verle y estaba con él cuando murió. Greta se estremeció. —No me gusta ver morir a la gente. —¿Dijo algo? —La verdad es que no. Solo que yo era un maldito idiota. Que debía haber tomado el otro camino. —¿Qué otro camino? —¿A qué se refería? —No tengo ni la menor idea. Supongo que deliraba. No sabía de qué hablaba. —En cualquier caso, esta casa es un magnífico monumento a su memoria. —Manifestó Greta. —Creo que nos quedaremos con ella. ¿No te parece? La miré un tanto asombrado. —Por supuesto. ¿Crees que podría vivir en otra parte? —No podemos vivir aquí todo el tiempo. —replicó Greta. —No tiene ningún sentido pasarse aquí todo el año. ¿Quién aguantaría vivir permanentemente en un villorrio donde nunca pasa nada? —Pero si es donde quiero vivir. Donde siempre he querido vivir. —Sí, desde luego. —Pero después de todo, Mike, tenemos todo el dinero del mundo. Podemos ir a cualquier parte. —¿Recorrer Europa entera? —¿Ir de Safari a África, donde viviremos mil y una aventuras? —¿Iremos a buscar cosas? —¿Viajaremos a Camboya para ver Angkor Wat? —¿No quieres llevar una vida de aventuras? —Supongo que sí. Pero después regresaríamos aquí, ¿verdad? Tenía una sensación extraña. Como si algo se hubiera torcido en alguna parte. Siempre había soñado con mi casa y Greta. No querían nada más. Ahora acababa de descubrir que para ella no era bastante. Era el comienzo. Deseaba tener cosas y acababa de darse cuenta de que podía tenerlas. De pronto, tuve un cruel presentimiento. Comencé a temblar. —¿Qué te pasa, Mike? Estás temblando. —¿Has pillado un resfriado? —No, no es eso. —¿Qué ha pasado, Mike? Vi a Ellie. —¿Qué quieres decir con eso de que viste a Ellie? —Mientras subí a la carretera. Llegué a la curva y allí estaba ella. Junto a un árbol, mirando. Quiero decir que miraba hacia mí. —No seas ridículo —exclamó Greta. —Te imaginas cosas. Quizá tengas razón. Después de todo, estamos en el campo del gitano. Ellie estaba allí y tenía el aspecto de ser muy feliz. Me pareció como si ella hubiera decidido permanecer allí el resto de la eternidad. —Mike. Greta me sacudió por los hombros. —Por favor, no digas esas cosas. ¿Has estado bebiendo antes de venir aquí? —No, he aguantado hasta reunirme contigo. ¿Sabía que me esperabas con una botella de champán? —Pues entonces olvidemos a Ellie y bebamos a nuestra salud. —Era Ellie. —Insistí con obstinación. —Por supuesto que no era Ellie. Solo fue un espejismo provocado por la luz o algo así. —Era Ellie y estaba allí. No dejaba de mirarme ni un segundo. Pero no podía verme. Alcé la voz. Ahora lo sé. Ahora sé por qué no podía verme. —¿Qué quieres decir? —Fue entonces cuando susurré por primera vez. —Porque no era yo. Yo no estaba allí. Ellie no podía ver nada más que la noche eterna. Entonces grité muy asustado. —Unos nacen para el dulce placer. Otros nacen para la noche eterna. —Yo. —¡Greta! —¡Yo! —¿Recuerdas cómo se sentaba en el sofá? —Solía cantar aquella canción acompañándose con la guitarra. Cantaba con aquella voz tan suave. No puedes haberlo olvidado. —Todas las noches y todas las mañanas. Canté por lo bajo. Unos nacen para la miseria. Todas las noches y todas las mañanas. Otros nacen para el dulce placer. —Esa era Ellie, Greta. ¿Nació para el dulce placer? Unos nacen para el dulce placer. Otros nacen para la noche eterna. —Eso es lo que mamá sabía de mí. Sabía que había nacido para la noche eterna. Todavía no he llegado allí. Pero ella sabía, y Santonis también. Los dos sabían que marchaba en esa dirección. Pero quizá no hubiese llegado a ocurrir. Hubo un momento. Solo un momento cuando Ellie cantaba aquella canción que podría haber sido muy feliz casado con Ellie. Podría haberlo sido. —No, no podías —replicó Greta. —Nunca creí que fueras la clase de persona que se vendría abajo, Mike. Volvió a sacudirme por los hombros con mucha fuerza. —Vuelve en ti. La miré con la mirada perdida. —Perdona, Greta, ¿qué he dicho? Supongo que aquella gente te presionó muchísimo. Pero lo arreglaste todo, ¿verdad? Me refiero a que todo aquello de las inversiones está en orden. Todo está arreglado. Tenemos nuestro glorioso y fantástico futuro asegurado. Dices unas cosas muy extrañas. Me gustaría saber qué dice Lipping Cot en su carta. Cogí la carta y la abrí. No había nada en el sobre excepto un recorte de periódico. No era un recorte nuevo, sino viejo y bastante manoseado. Lo miré con atención. Mostraba una calle. Reconocí cuál era por un gran edificio que se veía al fondo. Se trataba de una calle de Hamburgo donde varias personas caminaban hacia la cámara. Destacaban dos personas que caminaban cogidas del brazo. Éramos Greta y yo. Así que Lipping Cot lo sabía. Sabía desde el principio que yo conocía a Greta. Seguramente alguien le había enviado el recorte hacía tiempo, aunque no con malas intenciones. Quizás lo había hecho porque le pareció divertido que Miss Greta Andersen apareciera en un periódico paseando por una calle de Hamburgo. Sabía que conocía a Greta y entonces recordé su insistencia cuando me preguntó si la conocía. Yo lo había negado, por supuesto, pero él sabía que estaba mintiendo. Sin duda, entonces comenzaron sus sospechas. De pronto tuve miedo de Lipping Cot. Desde luego, no podía sospechar que había matado a Eli. Quizá abarruntaba alguna cosa. Tal vez sospechaba que la había asesinado. Mira, le dije a Greta, sabe que nos conocemos. Lo supo desde el primer día. Mira, siempre he detestado a ese viejo zorro y sé que él te odia. Cuando se entere de que nos vamos a casar, sospechará más que nunca. Entonces comprendí que Lipping Cot daba por hecho que nos casaríamos, que éramos amantes desde hacía tiempo. Mike, ¿quieres dejar de comportarte como un conejo asustado? Sí, eso es lo que acabo de decir. Un conejo asustado. Te admiro. Siempre te he admirado. Pero ahora te estás desmoronando. Tienes miedo de todo el mundo. No digas esas cosas. Es verdad. Noche eterna. No se me ocurrió nada más. Todavía me estaba preguntando qué significaba. Noche eterna. ¿Significaba oscuridad? ¿Significaba que no se me podía ver? Yo podía ver a los muertos, pero ellos no me podían ver aunque estaba vivo. No me podían ver porque en realidad yo no estaba allí. El hombre que amaba a Eli no estaba allí. Había entrado voluntariamente en la noche eterna. Agaché en la cabeza. Noche eterna. Repetí. Deja ya de decirlo. Chilló Greta. ¡Levántate! ¡Compórtate como un hombre, Mike! No te rindas a esa absurda y supersticiosa fantasía. ¿Cómo puedo evitarlo? ¡Le vendí mi alma al campo del gitano! Nunca ha sido un lugar seguro. Nunca ha sido un lugar seguro para nadie. No lo fue para Eli. No lo es para mí y quizá tampoco lo sea para ti. ¿Qué quieres decir? Me levanté. Me acerqué a ella. La amaba. Sí. La amaba con un último intenso deseo sexual. Pero el amor, el odio, el deseo, no es todo lo mismo. Tres en uno y uno en tres. Nunca hubiera podido odiar a Eli. Pero odiaba a Greta. Disfrutaba odiándola. La odiaba con toda el alma y con un deseo exultante. No podía esperar a los medios seguros. No quería esperar. Me acerqué todavía más. ¡Maldita zorra! ¡Eres una maldita y hermosísima zorra rubia! No estás a salvo, Greta. No estás a salvo de mí. ¿Lo entiendes? He aprendido a disfrutar. A gozar matando. Me sentí muy excitado el día en el que Eli salió a cabalgar hacia la muerte. Disfruté durante toda la mañana porque sabía que iba a morir. Pero nunca estuve tan cerca de la muerte como ahora. Esto es diferente. Quiero algo más que saber que alguien va a morir por una cápsula que tomó durante el desayuno. Quiero algo más que empujar a una vieja por un barranco. Quiero usar mis manos. Ahora Greta tenía miedo. Yo, que le pertenecía desde que la conocí aquel día en Hamburgo, había renunciado a mi trabajo para quedarme con ella. Sí, le había pertenecido en cuerpo y alma, pero ahora ya no le pertenecía. Era yo mismo. Entraba en otra dimensión distinta a la que había soñado. Greta tenía miedo. Me encantaba saber que tenía miedo y le apreté el cuello con mis manos. Incluso ahora, mientras escribo todas estas cosas sobre mí mismo, que por cierto es algo muy agradable de hacer, lo que he pasado y sobre cómo los engañé a todos. Sí, me sentí maravillosamente feliz cuando maté a Greta. Capítulo 24 No queda mucho más que decir después de aquello. Me refiero a que las cosas llegaron a su punto culminante. Uno se olvida, supongo, que ya no hay más nada que le pueda superar. ¡Que lo has hecho todo! Permanecí sentado allí durante mucho tiempo. No sé cuándo llegaron. Tampoco sé si llegaron todos al mismo tiempo. No podía ser que ya estuvieran allí porque no me habrían dejado matar a Greta. Al primero que vi fue a Dios. No me refiero a Dios, me estoy liando, sino al comandante Philpott. Siempre me cayó bien. Se portó muy bien conmigo. Creo que en algunas cosas era como Dios. Quiero decir, si Dios fuera un ser humano y no algo sobrenatural que vive en algún lugar del cielo. Era un hombre muy justo, además de bondadoso. Se preocupaba por las cosas y la gente. Procuraba hacer todo lo posible por las personas. No sé cuánto sabía de mí. Recuerdo que me miraba de una manera extraña aquella mañana en la subasta cuando dijo que estaba eufórico. Todavía me pregunto por qué lo diría. Después, cuando estábamos delante de aquel pequeño montón de ropa en el suelo que era él y con su traje de montar, me pregunté si él lo sabría o si tendría alguna sospecha de que yo había tenido algo que ver. Como ya dije, después de la muerte de Greta, permanecí sentado en la silla, con la mirada fija en la copa de champán. Estaba vacía. Todo estaba vacío. Absolutamente vacío. Solo había una luz. La habíamos encendido Greta y yo. Pero estaba en un rincón. No daba mucha luz y el sol... Creo que el sol se había puesto hacía horas. Continué sentado mientras me preguntaba sin mucho interés qué pasaría a continuación. Entonces fue cuando comenzaron a llegar en grupo. Llegaron en silencio. Porque si no, tendría que haberles escuchado o ver a alguno. Tal vez, si Santonix hubiera estado allí, podría haberme dicho lo que debía hacer. Pero Santonix estaba muerto. Había seguido un camino distinto al mío. Así que no podía ayudarme. La verdad es que no había nadie que pudiera hacerlo. Al cabo de un rato advertí la presencia del Dr. Shaw. Estaba tan callado que a duras penas me di cuenta de que estaba allí. Permanecía sentado bastante cerca. Como si estuviera esperando alguna cosa. Después comprendí que esperaba a que yo dijera alguna cosa. He regresado a casa. Le dije. Había un par de personas que se movían por las sombras detrás del médico. Ellos también parecían estar esperando algo. Esperando a que él hiciera algo. Greta está muerta. Añadí. Yo la maté. Supongo que ya se habrán llevado el cadáver. Vi el destello de un flash. Tenía que ser un fotógrafo de la policía fotografiando el cadáver. El Dr. Shaw volvió la cabeza bruscamente. Todavía no. Ordenó. Una vez más. Me miró a la cara. Me incliné hacia él. Esta noche vi a Eli. ¿Sí? ¿Dónde? En la carretera. Junto a un árbol. En el mismo lugar donde la vi por primera vez. Hice una pausa antes de añadir. Ella no me vio. No podía verme porque yo no estaba allí. Eso me intranquilizó. Me dio mucho miedo. Estaba en la cápsula, ¿verdad? Me preguntó So. ¿Había cianuro en la cápsula? ¿Fue cianuro lo que le dio a Eli aquella mañana? Era para la fiebre del heno. Ella siempre tomaba una cápsula como preventivo contra la alergia cada vez que salía a cabalgar. Greta y yo preparamos un par de cápsulas con veneno para las avispas que cogimos del cobertizo. Lo hicimos en el templete. No estuvo mal, ¿no le parece? Entonces me eché a reír. No reconocí mi propia risa. Sonó como un cacareo ahogado. Usted comprobó toda la medicación que tomaba Eli cuando vino a curarle el tobillo. Píldoras para dormir. Cápsulas para la alergia. Y todo estaba en orden. Nada peligroso. Efectivamente, señaló So. Una medicación absolutamente normal. Eso fue algo muy bien pensado y muy astuto, ¿verdad? Sí. Fue usted muy listo, pero no lo bastante. De todas maneras, no comprendo cómo lo descubrió. Lo descubrimos cuando se produjo una segunda muerte. Una desaparición con la que no había contado. Claudia Harkastel. Así es. Ella murió de la misma manera que Eli. Se cayó del caballo en un coto de caza. Claudia era una joven sana, pero cayó del caballo y se murió sin más. Claro que esta vez no pasó tanto tiempo. La recogieron casi de inmediato y aún se olía el olor a cianuro. Si hubiese permanecido en campo abierto durante un par de horas, como en el caso de Eli, no hubiéramos olido ni encontrado nada. Sin embargo, no entiendo cómo Claudia tomó la cápsula envenenada. A menos que ustedes se dejaran una olvidada en el templete. Claudia iba por allí de vez en cuando. ¿Encontraron sus huellas digitales y también un encendedor? Evidentemente fue un error. Se nos rebalaban de los dedos y costó mucho rellenarlas. Miré al médico. Usted sospechaba que había tenido algo que ver con la muerte de Eli, ¿no es así? Miré a las sombras. Quizá todos ustedes. A menudo uno lo sabe, pero no estaba seguro de si podríamos hacer algo al respecto. ¿Tendría usted que advertirme de mis derechos? Le reproché. No soy un policía, respondió Shaw. Entonces, ¿qué es usted? Soy médico. No necesito a ningún médico. Eso está por ver. Entonces vi a Philpott. ¿Qué hace usted aquí? ¿Has venido a juzgarme? ¿A presidir el tribunal? Solo soy un juez de paz. Estoy aquí como un amigo. ¿Amigo mío? Repliqué sorprendido. Amigo de Eli. No entendía nada. Nada de todo esto tenía sentido. Pero no por eso dejaba de sentirme importante. Todos ellos estaban aquí. La policía. Los forenses. Soho y Philpott. Quienes, a su manera, eran hombres muy ocupados. Todo el asunto resultaba muy complicado. Comencé a perder el control de las cosas. Me sentía muy cansado. De pronto sentí un cansancio enorme y me dormí. Luego, todas aquellas idas y venidas, la gente venía a verme, gente de toda clase, abogados, un procurador, letrados y doctores. Varios doctores. Me molestaban y no quería contestar a sus preguntas. Uno de ellos no dejaba de preguntarme si quería alguna cosa. Le dije que sí. Un bolígrafo y muchas hojas de papel. Quería escribir todo esto. Contar cómo había llegado a suceder. Quería contarles lo que había sentido. Lo que había pensado. Cuanto más pensaba en mí mismo, más interesante me parecía para los demás. Porque yo era interesante. Una persona interesante de verdad y que había hecho cosas interesantes. Los doctores, o por lo menos uno de los doctores, consideró que era una buena idea. Ustedes siempre dejan que la gente haga una declaración. Entonces, ¿por qué no puedo escribir la mía? Quizás algún día todos querrán leerla. Me dejaron hacerlo. No podía escribir largas tiradas. Me cansaba. Alguien utilizó la frase responsabilidad limitada y otro se opuso. Escuchaba toda clase de comentarios. Algunas veces ni siquiera se dan cuenta de que les escuchas. Luego tuve que presentarme ante el tribunal. Les pedí que me trajeran mi mejor traje porque quería causar una buena impresión. Al parecer, desde hacía tiempo me habían hecho vigilar por unos detectives. Los nuevos criados. Creo que los había contratado Lippingcott. O por lo menos él les había dado la pista. ¿Descubrieron muchas cosas sobre Greta y yo? Es curioso, pero ya no pensaba en Greta. Después de matarla, había perdido toda importancia. Intenté recuperar aquella maravillosa sensación de triunfo que había experimentado mientras la estrangulaba. Pero incluso aquello se había esfumado. Un día, sin previo aviso, trajeron a mi madre. Allí estaba ella mirándome desde el umbral. No parecía angustiada como otras veces. Creo que ahora solo se la veía triste. No tenía mucho que decir ni yo tampoco. Lo único que dijo fue... Lo intenté, Mike. Hice todo lo posible por mantenerte a salvo. Fracasé. Siempre tuve miedo de fracasar. Está bien, mamá. No fue culpa tuya. Escogí el camino que quería. Entonces, pensé... Eso fue lo que dijo Santonix. Él también sufría por mí. Pero nadie podía hacer nada excepto quizás yo mismo. No lo sé. No estoy seguro. Pero recuerdo el día en que Eli me dijo... ¿En qué piensas? Y yo le repliqué... ¿Por qué lo preguntas? Ella me contestó... ¿Me miras como si me quisieras? Supongo que, en cierta manera, la quería. Hubiera podido amarla. Era tan dulce. Eli. Dulce placer. Supongo que el problema conmigo era que quería demasiadas cosas. Además, las quería obtener de la manera más fácil. La primera vez, el primer día que llegué al campo del gitano y conocí a Eli, mientras bajábamos la carretera, volvimos a encontrarnos con Esther. Aquello fue lo que me dio la idea de pagarle. La advertencia que le hizo a Eli. Sabía que era capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Le pagué. La gitana se ocupó de asustar a Eli. Le hizo sentir que estaba en peligro. Incluso creí en la posibilidad de que Eli llegara a morir del susto. Ahora sé que aquel primer día Esther estaba asustada de verdad. Tenía miedo por Eli. Le advirtió. Le dijo que se marchara. Que no permaneciera ni un segundo más en el campo del gitano. Que huyera de mí. Yo no me di cuenta y creo que Eli tampoco. ¿Eli me tenía miedo? Creo que es posible, aunque ella no se diera cuenta. Ella sabía que algo la amenazaba. Sabía que estaba en peligro. Santonix conocía la meldad que vivía en mi interior. Lo mismo que lo sabía mi madre. Quizá los tres lo sabían. Eli lo sabía. Pero no le importaba. Nunca le importó. Me es extraño. Muy extraño. Ahora lo sé. Fuimos muy felices juntos. Sí. Muy felices. Ojalá hubiera sabido entonces que lo éramos. Tuve mi oportunidad. Quizá todos tenemos una oportunidad. Sin embargo, yo le volví la espalda. Es extraño que Greta no tenga ya ninguna importancia, ¿verdad? Incluso que mi hermosa casa no tenga importancia. Solo Eli. Pero Eli nunca podrá volver a encontrarme. Noche eterna. Así termina mi historia. En el fin está el principio. Eso es lo que siempre dice la gente. Pero, ¿qué significa? ¿Dónde comienza mi historia? ¿Debo volver a repasarlo y pensar? Y hasta aquí el libro. Noche eterna. ¿Qué decir? Bueno, primero eso. Que sí intuí que él iba a ser. Y que estaba planeado con Greta también. Lo que no me imaginé es que ya lo tenían planeado de antes. Que ya se conocían de antes. Yo me imaginé que fue después, cuando se conocieron. Que las presentó Eli y se enamoraron. Y luego ya planearon todo eso. Para quedarse también con todas sus riquezas. Eso es lo que me sorprendió. Que ya se conocían de antes. Pero sí he encontrado una incongruencia. Una incoherencia en lo que es el libro. Y es que durante todo el libro nos está dando a entender. Él que nos cuenta a nosotros que está enamorado de Eli y tal. Y todo eso. Y eso es hacer un poco de trampa por parte de Agatha. Supongo que me entendéis. Tendría que haberlo comentado desde otro punto de vista. O haber ocultado, por así decirlo, esa clase de pensamientos de él. Porque al fin y al cabo son mentiras. O por ejemplo, cuando murió ella. Que estaba él ahí como en plan autómata. Que pasaba todo alrededor. Pero que él ni se daba ni cuenta ni nada. Eso era mentira, obviamente, también. Porque si lo mató él, pues no se encontraba en esa situación. Espero que me hayáis entendido por dónde voy. Y nada. Que estamos a 16 de enero. El día 18 empezaremos. Por ahora va ganando 10 negritos. Así que supongo que será finalmente ese libro el que leeremos. Y nada. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Por vuestros me gusta y todas esas suscripciones. Y nada. Nos veremos con los 10 negritos, supongo. Muchísimas gracias por todo. Y hasta luego. Y hasta luego. y